Hola, soy Inmaculada Martínez, nací en España, pero soy una emprendedora que he tenido toda mi carrera en Inglaterra y en Finlandia. Fui una de las primeras emprendedoras en móvil en el mundo en el 2000, lanzamos incluso escrito protocolos WAP y he seguido continuando creando empresas, tuve la gran suerte de que dos de mis empresas las vendí a Nokia y pasé mucho tiempo en Nokia en la parte de innovación como persona de producto, creando más y más digitalización. También he trabajado en la parte de Venture Capital, he sido emprendedor en residencia con Index Ventures y con muchos inversores también en Estados Unidos y estoy enseñando en el ISDI porque tenemos un módulo que es muy importante para los emprendedores que es cómo realmente creas capital humano que te ayuda a sacar adelante un proyecto, cómo se contrata, de dónde vienen estos grandes cerebros pensantes, esta gente increíble que va a ayudarte a que ejecutes qué es lo que quieren los inversores y después una cosa muy importante en la emprendeduría que es cómo planear tu salida, es decir, no la puedes dejar para el final, es un proceso, parte del crecimiento y en lo de planear una salida es cómo crear competitividad de verdad, de la que es demostrable y de la que atrae más capitalización y más interés por inversión en ti. Entonces es un módulo muy bonito porque combinamos pues lo que es el ingrediente más importante de las empresas que es la gestión de las personas, luego cómo esas personas crean verdadera competitividad en el mercado y después por qué, por qué una empresa es exitosa y no solo consigue que la compren sino que incluso puede salir a bolsa. Así que anímate.